Música Según la tercera edición de nuestra encuesta de eShopper Barometer, que es una encuesta que lanza nuestro grupo de pelea a nivel europeo, estamos hablando de 25.000 entrevistas que se hace a eShopper pues estamos hemos podido definir un grupo que se llama los millennials que todos conocemos y para poder analizar las diferencias de este grupo de millennials que estamos hablando, de los que tienen entre 18 y 30 años cómo están cambiando su comportamiento de compra versus el resto de los eShopper son resultados que tenemos que tener en cuenta cada vez más para poder adaptar nuestra oferta en función de la demanda y en función de esos nuevos comportamientos de hábitos de compra que tiene un millennial versus otro tipo de eShopper por ejemplo los millennials compran y devuelven dos veces más son más exigentes en su experiencia de compra dudando mucho menos en abandonar la compra son dos veces más fieles más activos en las redes sociales y prefieren más opciones de entrega y eso es importante porque no hay que limitar exclusivamente la entrega a entrega a domicilio tenemos que dar mucho más opciones a los eShoppers mucho más además a los millennials las devoluciones forman parte del proceso de compra la satisfacción de la compra online va a depender mucho de la última mía por supuesto pero también de su experiencia de las devoluciones entonces las devoluciones dependen también del sector por supuesto moda productos de high-tech calzado deportes en España son los que más necesitan un proceso de devolución cómodo y rápido y una cosa que me llama bastante la atención es la satisfacción a través de la encuesta del eShopper Barometer que he mencionado antes hay un gap muy importante entre la satisfacción de mi experiencia en recibir el pedido y la satisfacción de casi vamos a decir la mitad un 50% para devolver mi pedido eso es realmente un reto algo que hay que trabajar algo que hay que mejorar en el proceso en las opciones también hay que dejar mucho más opciones en las devoluciones porque va a depender yo sinceramente estoy convencida de la reiteración de compra si tienes una buena experiencia tanto de la entrega de recibir tu pedido y de poder devolverlo pues eso te va a hacer al final un comprador que va a repetir la compra en tu página web pues mira nos hemos anticipado hace dos años yo veía bueno mercado como en Alemania es es muy frecuente de de volver a tu compras dos dos tallas de bueno de una chaqueta o dos números distintos de zapatos porque al final no sabes si te va a quedar bien los alemanes tienes los hábitos de compra de comprar dos dos hacer dos pedidos y de devolver el otro que no le va a quedar bien esto es pues a nivel de solución teníamos que ya anticiparnos porque sabíamos que va a llegar a en España pues hemos desarrollado un portal online por supuesto porque todo tiene que ser online un portal de devoluciones donde en tres clics puedes realizar la solicitud de devolución dejamos también la posibilidad de seleccionar que vayamos que el repartidor de seguro vaya a la casa del comprador para para recoger la devolución o bien también se puede acercar a un punto a esos dos mil puntos que tenemos en España y Portugal para dejar la devolución mucho más cómodo flexible e insisto tres clics estamos desarrollando nuevas soluciones como logísticos urbanos a diario y tenemos 11 logísticos en que consiste es decir que nos acercamos al centro de la ciudad y la la última mía lo hacemos con vehículos ecológicos eléctricos y esto nos va a permitir también dar una respuesta a lo que estamos viendo que es la limitación en el centro de la ciudad en el casco urbano bueno lo estamos viendo en Madrid por ejemplo ya tenemos en partes de las zonas de la ciudad donde tenemos que cambiar nuestro modelo de reparto y entonces pensamos que ya es el momento de apostar por la última mía verde yo podría mencionar tres errores que para mí me parece bastante básicas o por lo menos que hay que trabajar para mejorar la experiencia del cliente primero las opciones desde el momento del check out no ofrecer únicamente la entrega a domicilio hay que ofrecer más opciones la transparencia transparencia sobre todo relaciono con la logística la última mía tiene un coste y tiene plazos entonces hay que decírselo ya en el momento del check out o incluso antes en la ficha del producto por ejemplo de este producto va a tener este coste de entrega y va a tener este plazo la estrategia omnicanal para mí es el tercer punto que hay que mejorar en las empresas lo he dicho antes una estrategia común entre el on y el off es vital hay que revisar los procesos logísticos para que haya una armonización entre la preparación de los pedidos entre el on y el offline lo hemos dicho un pedido online ya se puede entregar en una tienda offline y también estamos viendo ejemplos de grandes marcas que utilizan sus tiendas para preparar pedidos y sacarlo para entregar en una zona de influencia que se llama el cheap home store entonces ya se está mezclando entre el on y el off hay muchos conceptos que tenemos que ser capaces de orientar al e-shop y hacerlo pues optimizando los costes por supuesto para los criterios tuvimos que cambiar nuestro chip en Sigo ¿qué quiere decir esto? que teníamos antes una oferta mucho más centrada en el remitente en nuestro cliente y con el e-commerce tuvimos que rediseñar nuestra oferta hace como un poco más de tres años este cambio de chip lo hemos centrado en el e-shopper es decir un e-shopper que ya puede decidir de dónde cuándo y cómo quiere recibir el pedido entonces tuvimos que cambiar nuestro enfoque y pensar en soluciones de cómo acercarnos al e-shopper ejemplo notificar al e-shopper en la última mía dónde está su paquete mantenerlo informado eso es muy importante en el e-commerce interactuar con el e-shopper interactuar para que él pueda decidir de dónde quiere recibir su pedido si no está en casa puede cambiar de opinión y en la última mía con el SEOPredict que es nuestra solución de e-commerce para que el comprador pueda cambiar de fecha cambiar de domicilio o incluso utilizar y posicionar su pedido en uno de esos dos mil puntos que tenemos en España y Portugal a nivel de tenencias en e-commerce yo destacaría dos tenencias clave que son la omnicanalidad y el dropshipping omnicanalidad porque para cualquier retailer ya es una oportunidad de poder acercar a su e-shopper a una tienda offline y al revés viceversa es que al final del mundo y hemos comentado los de millennials ellos ya no perciben la frontera entre el offline y el online al final eso es todo el reto de las empresas y de los criterios en España y fuera de España por supuesto otra tenencia es el dropshipping a través de los marketplaces tenemos cada vez más marketplaces es decir al final es una página web donde ya conectan las ofertas de los proveedores a nivel logístico ¿qué implica para nosotros? pues en vez de recoger en un único punto donde tiene el almacén de nuestro cliente tenemos que tener ya soluciones para recoger en distintos puntos para entregar al consumidor final son cambios logísticos que tuvimos también que hacer en colaboración con grandes marketplaces en España uno de los objetivos clave es adaptarnos al volumen de comercio online para cualquier operador logístico ya lo hemos comentado al final estamos viendo una explosión a nivel de volumen antes cuando se entregaba un paquete de 10 prendas en una tienda pues ahora tenemos que entregar 10 paquetes a domicilio a un particular que a veces no está en casa por lo cual tenemos que adaptarnos cada vez más a los nuevos hábitos del consumidor del millenials que ya tiene su exigencia tiene la inmediatez del millenial a través de redes sociales entonces tenemos también que estar muy presente en este nuevo canal tenemos que adaptarnos al final la nueva la nueva tendencia de de nuestro mercado y del mercado del mercado online la aceleración del tiempo la super urgencia también es un reto que hasta donde vamos a poder acceder al tiempo pues eso es la la el reto que tenemos terminaría por eso lo del reto logístico son las campañas las campañas de verano ya entramos en la campaña de verano las rebajas y sobre todo el Black Friday el Black Friday es nos ha cambiado la forma de de planificarnos entonces ya tenemos ya hemos aprendido de los últimos años al final ha venido el Black Friday hace vamos a decir en España cinco años cuatro años así de golpe nos ha sorprendido creo a todos tanto los los inmersion como a los operadores logísticos y ya hemos aprendido estamos hablando de errores pues nosotros mismos hemos aprendido y nos estamos planificando con interacción en colaboración con nuestros clientes si no tienes una buena respuesta un buen diseño de tu logística y de la última mía vas a fracasar a fracasar el repartidor repartidor es la imagen de la de la de la empresa es la imagen del inmersion lo tenemos que hacer bien tenemos ese ese objetivo todos los días los repartidores cuando va a entregar un paquete que hemos comprado online representa a la a la página web al final el repartidor es el único contacto entre la página web y el eShopper y es eso que nos hace pues la parte más humana vamos a decir de del e-commerce creo que es nuestra misión es un poco la misión que tenemos todos los días a través de nuestra red de repartidores